Yo creo que en estos momentos en el mapa político catalán hay dos proyectos muy diferenciados que son los de Junts para Cataluña y el PSC. Creo que el PSC es un partido, lo ha demostrado coherente incluso en los momentos más complicados, socialdemócrata, catalanista, federalista y Junts para Cataluña ha cogido una deriva unilateralista y radicalizada que simbolizan Puigdemont y Borràs. Los dos proyectos más antitéticos en estos momentos son los que representa el PSC y Junts para Cataluña, sin duda, en estos momentos en el mapa político catalán. Otra cosa es que haya colaboraciones para grandes pactos o cuando hay diálogo, el PSC evidentemente dialoga también con Junts para Cataluña. En ese sentido, yo no me planteo la campaña como la competición contra nadie. Yo lo que estoy explicando es que quiere una ciudad ordenada, que quiere una ciudad de oportunidades y que quiere una ciudad que recupere el orgullo de ser Barcelona y que para hacerlo posible habrá que dialogar con todo el mundo. Dialogar con todo el mundo porque para eso tienen representación democrática, excepto con la ultraderecha, no hace falta decirlo. Y yo plantearé tres condiciones para una eventual coalición. coalición postelectoral, si es necesario, como todo el mundo, pues me gustaría tener la suficiente confianza mayoritaria para no hacerlo, pero siendo realistas y viendo cómo están las cosas, pues probablemente habrá que hacerlo. Entonces yo no voy a poner ni líneas rojas, ni líneas negras, ni líneas verdes, porque todas las cosas luego no se pueden cumplir. Como nos ha demostrado la historia reciente política, la señora Colau habla de coalición progresista y fue investida por los votos del centro derecha, solo hace cuatro años, habiendo perdido las elecciones. Los señores de Esquerra Republicana nos pusieron línea roja en noviembre al PSC, diciéndonos que vemos el partido del 155 y luego llegamos a un acuerdo de presupuestos en la Generalitat. O el señor Trias dijo en su día, no seré candidato de Junts si Junts comete la insensatez de romper el gobierno de Cataluña y el señor Trias ha sido candidato. Por lo tanto, yo prefiero hablar de, voy a recuperar un latiguillo muy famoso en este país, el programa, programa, programa. Y el programa, programa, programa va a consistir en tres puntos. Dos, compromiso con el crecimiento económico, y aquí entramos en el debate sobre la inversión del aeropuerto del Prat, garantía de las políticas sociales, no recortes, no privatizaciones, y en tercer lugar, lealtades al Estado y a las instituciones europeas. Ese va a ser el terreno de juego en el cual yo, si soy elegido alcalde, si soy la lista más votada, y tengo que configurar un gobierno de coalición, en todo caso, digamos, el perímetro del acuerdo van a ser estos tres puntos con la idea de, vamos a hablar de lo que hacemos y no hablemos tanto de con quién lo hacemos. Yo creo que sencillamente se acaba un ciclo. Yo creo que, como es evidente, por las propuestas que va haciendo o no van haciendo, forma parte de una propuesta que ha acabado su ciclo, que se ha agotado, y que tiene que dar paso a una nueva etapa, que en el caso de Barcelona, que es una ciudad progresista y que siempre vota progresista, pues probablemente esa confianza se depositará en nosotros, en el PSC. Ada Colau es coetánea de Pablo Iglesias y viene del 15M y Holanda viene de una época posterior, donde hay una reflexión en una parte de la izquierda que justamente dice que tenemos que superar el 15M y tenemos que crear una izquierda más pragmática y más posibilista y más dialogante, que no es lo que representa otras partes de la izquierda. Yo no me gusta entrar en ese debate, entre otras cosas porque me parece muy triste y una muy mala noticia el conflicto que hay ahora a nuestra izquierda. Creo que no es nada bueno o positivo, sobre todo para el país y para todo lo que hemos conseguido todos durante estos años contra una derecha absolutamente desatada y rabiosa que ha atacado a este gobierno y ha atacado las consecuciones de este gobierno, que para mí son valiosísimas, porque es que lo que se ha conseguido durante este mandato a nivel nacional ha sido muy importante en términos de consecución de derechos, de derechos de igualdad, de garantía y protección de los sectores más vulnerables, de introducción de salarios mínimos, de protección de la precariedad, de la ley de la vivienda. Aquí ha habido una ofensiva social, un llevar al BOE lo que venía de las reivindicaciones de muchos movimientos que hubo durante y después de la crisis financiera asumidas por el Partido Socialista y compartidas en gran medida con nuestros compañeros de la izquierda que creo que merece la pena que conservemos y que nos lo pensemos muy bien antes de poner en riesgo todo eso, no tanto solo por la continuidad del gobierno que evidentemente es quien lo tiene que defender y quien lo puede desarrollar, sino por lo que hemos conseguido como sociedad y como país.